hola soy víctor de premaratón puntocom hoy os traigo la review del garmin edge 540 ya tenéis publicado un vídeo con todas las novedades la idea de este vídeo es contaros estas tres semanas que está haciendo rutas largas rutas con distintos modos gps por la ciudad poco de grave es decir contaros cuáles son mis impresiones en cuanto a todas las novedades y sobre todo en cómo funcionar este ciclo computador que vale 399 euros el 540 la nueva versión del 530 este modelo viene a completar parte de las series 40 el 1040 840 540 y faltará un 140 previsiblemente este año a finales lo tendremos más básico pero bueno la idea recordaros las novedades tenemos dos modelos este básico estándar y el modelo solar las grandes novedades son el clean pro automático es decir ahora ya tendremos esta pantalla de un ascenso sin necesidad de cargar una ruta tenemos la pantalla de estamina es decir la resistencia al esfuerzo siempre medidor de potencia para ver si junto al medidor de potencia del pulsómetro estamos por encima o por debajo del v2 máximo de ciclismo tenemos frecuencia dual es decir tenemos un chip gps de los nuevos que tiene modo multi gns s o modo multi gns con frecuencia dual más preciso con un poco más de consumo de autonomía tenemos una de las novedades que la entrada por texto móvil también la enseñaré y de potencia y sobre todo que es más rápido en cuanto a la navegación también tiene el tema del usb c y es un poquito más ancho pero todo eso lo cuento con detalle en el vídeo de novedades manejo no es táctil manejo con botones tiene el up down el vuelta atrás inicio y el apagar como si fuera un reloj de los típicos fénix o forest runner lo bueno es que aunque no es táctil se pueden configurar todo desde la aplicación móvil desde todos los ajustes a todos los perfiles y todas las pantallas de datos entonces lo podéis en una tarde configurarlo todo ahí y cambiándolo lo muy bueno es que podemos introducir texto no desde el propio ciclo computador sino desde el móvil veis este iconito de garmin con el móvil yo me iría directamente abrir la aplicación móvil y veréis aquí lo tengo todo lo que escriba aquí al mismo tiempo se va metiendo directamente ahí entonces eso con el teclado del móvil es mucho más sencillo que hacerlo con este carrusel los iconos son muy grandes y ahora sabemos si tengo que aceptar o cancelar me lo va marcando muy bien igual que me va haciendo un recuadro de el widget en el que estoy es entonces el manejo aún siendo con botones no es difícil de manejar sobre todo porque los botones son botones de verdad no como el 530 que no terminarán de gustar todos los iconos son grandes entonces el manejo teniendo en cuenta se puede configurar todo desde el móvil está bastante bien gps si vamos a la configuración de los perfiles veréis que podemos configurar distintos modos gps vamos a menú perfiles de actividad entramos por ejemplo al de gravel y vamos abajo del todo sistemas de satélite estos son los modos de gps que llamaba garmin antes y tengo los diferentes modos equilibrado multigeness todos los sistemas y máxima precisión con multibanda multigeness dos frecuencias son las que se reciben de los satélites al gps y puede diferenciar cuál es rebotada en una pared en un edificio o en una arboleda he hecho pruebas con las dos para ver cómo funcionaban y la verdad es que un garmin el multigeness con frecuencia dual no es que sea muchísimo mejor multigeness ya es bastante bueno y no hay mucha diferencia si hacemos sobre todo mountain bike en zonas muy arboladas hay que utilizar este o si hacemos un mucha ciudad pero en campo abierto con un ciclo computador funciona bien el multigeness sin la multibanda aquí tenéis un ejemplo con frecuencia dual de 55 kilómetros y veis que con respecto al asunto vertical que se enorgullece de ser el más preciso eso dice la publicidad hay nada 50 metros de diferencia 55 con 34 con 39 y los tras de ambos son idénticos son tras muy buenos otra prueba de 80 kilómetros aquí la veis 80 con 15 kilómetros y 80 con 21 kilómetros otra vez 60 metros de diferencia en 80 kilómetros es decir nada así que se nota que en algunos tramos de ciudad menos aún siendo multigeness más frecuencia dual sí que es verdad que se desplaza un pelín pero es que no llega a subirse a los edificios estos en los antiguos gps que poníamos gps maglona en edificios muy altos con bloques muy grandes veríamos como el track se subía por encima de los edificios esto ya no pasa ni con el multigeness ni con el multigeness con frecuencia dual aquí tenéis un ejemplo dando vueltas por la ciudad a calles estrechas para que veáis como son casi igual de bueno no te diría que es muchísimo mejor el multigeness más dual que el multigeness solo entonces en cuanto gps me ha sorprendido que funciona muy bien el modo equilibrado no hace falta siempre utilizar el multibanda multigeness en cuanto a autonomía garmin nos dice que en teoría son 26 horas en las últimas hojas de especificaciones de garmin garmin siempre tira por bajo conectando cuatro sensores el sensor de potencia de cadencia y el pulsómetro y el radar varias que se va quitando cada dos por tres y con frecuencia dual es decir el más restrictivo tengo una prueba 28 horas de autonomía timada si le meto navegación me bajó muy poco porque realmente lo que me consumía casi siempre era la activación de la pantalla y los pitidos del radar varias 27 horas con todos los sistemas es decir quito la frecuencia dual y sin navegación sólo viendo la pantalla mapa 35 horas me da este modelo que está bastante bien en las pruebas de altímetro en comparación con el resto de modelos que he ido probando siempre me daba valores de el nivel en la salida de 500 700 metros de nivel casi clavadas a las del punto vertical o distintos x aquí veis un ejemplo 639 vertical el 546 44 el distintos x 647 en esta otra prueba la de 52 kilómetros veis 605 vertical el distintos x 586 y el 540 598 otra de las novedades que me ha gustado mucho es el clean pro automático vamos a un perfil de actividad y lo vemos con un poco más de detalle aunque os enseñaré fotos vamos al perfil de gravel por ejemplo vamos a la pantalla de mapa aquí tengo la pantalla vamos a hacer un poco de zoom con buscar el mapa se ve a un zoom out y veréis los iconitos aquí están estos iconitos me marcan sin cargar una ruta donde hay ascensos o cuestas entonces ya no necesito cargar una ruta para que me aparezca ya más se ve muy bien porque está en una línea verde más gorda de lo normal y hay un punto verde que me indica el inicio entonces eso está muy bien te avisa hago el ascenso ahora es limpio se ve mejor porque utilizan mayor rango de colores con lo cual se distingue muy bien cuáles son las rampas más duras dentro de ese ascenso y luego puede ver el resumen sin necesidad de sincronizar la actividad puedo ver cómo son las medidas de cada ascenso directamente en el ciclo computador luego lo puedo revisar también en garmin connect otra de las novedades la pantalla estamina aquí veis en gravel como la tengo distancia estimada en kilómetros el porcentaje conforme vaya rodando con medidores de potencia el pulsómetro me va indicando y esto ya estaba en 1040 es resistencia al esfuerzo me da en función de mi v2 máximo cuánto puedo aguantar de una distancia y esto va cambiando en función de si el terreno es plano o no es plano aquí veis un ejemplo donde iba pasando de 60 kilómetros estimados llegaba a una cuesta y directamente me decía que tendría 14 kilómetros 15 es como cuando paraba me iba recuperando en este vídeo lo veis bien como va subiendo la distancia estimada simplemente es que estaba para un semáforo y recuperaba más rápido otra de las novedades la navegación cuando me voy a la pantalla mapa me voy al menú vale puede buscar en el mapa y una vez lo inicio puedo hacer tanto cargar un trayecto como volver al inicio solo me da dos opciones de volver por la misma ruta o por la más directa no puedo elegir como en los modelos de gama superior en la de menor de nivel pero lo que sí que se nota es que esta pantalla donde calcula la vemos muy poco antes se podría tirar un minuto dos minutos calculando va mucho más rápido eso sí que es verdad y aún teniendo una pantalla de 2.6 los avisos de giro la indicación de la flecha se ve bastante bien hacia dónde girar aparte que te avisa en el superior de la pantalla y te pista cada vez que tienes que girar estés en la pantalla de mapa o no pero sí que se ve bastante bien el único problema el tema del zoom que ya tenemos que ir aquí a hacerlo con botones y no es tan sencillo como un táctil entonces en resumen las novedades están muy bien tanto la frecuencia dual sobre todo el clean pro sin cargar una ruta eso hace que puedas ir controlando todos los ascensos conozcas o no las carreteras la estamina a mí sí que particularmente me gusta y la navegación y todo el tema de meter rutas o buscar ubicaciones ahora a través del móvil se hace mucho más rápido contras más claros yo creo que es el precio 399 por un ciclo computador de gama media se hace raro que tan caro no sea táctil creo que este debería ser táctil y el 8 40 que vale 100 euros más debería tener una pantalla un poco más grande y ser un modelo intermedio entre el 1040 y este 530 en todo caso es un buen modelo es una buena actualización con el tiempo irá bajando un poco más y las novedades de frecuencia dual en cuanto al gps y todo el clean pro automático hacen que oye sí que hay algo para dar el salto sobre todo si tenéis un 520 plus antiguo así que me lo podría pensar en todo caso tendréis enlaces a las ofertas que van saliendo en un comentario destacado y en la descripción pero si os ha gustado y cualquier duda tenéis los comentarios abiertos un saludo y nos vemos en el siguiente chao chao